Soy Domingo Sabina, soy el propietario de Orellana Vestir Moda. Es una empresa familiar criada de más de 40 años. Llevamos ahora mismo en Candelaria 6 años establecidos, creando un poco de moda, el ambiente de la moda, nos vemos con la pronto moda realmente. Y nuestro objetivo era hacernos un huequito en el tejido empresarial de Candelaria y lo hemos conseguido a lo largo de estos 6 años. Para esta campaña de Navidad les proponemos unas tendencias con los brillos, con el tema todo de las lentejuelas, el tema todo de las fardas largas, los monos. Hay mucha variedad, mucha variedad. Tenemos también todo el tema de Reyes. Con Reyes tenemos el objetivo de cubrir tanto hombre como mujer y tenemos de todo un poquito. Somos una empresa que nos dedicamos a tener bastante variedad, poca cantidad y mucha variedad. Y tenemos bastante constancia de que cada 20 o 30 días tenemos renovaciones constantes. Somos una empresa que somos desinquietos, participamos en todo tipo de eventos, desfiles y todo el reyón, porque lo que queremos es poner nuestros productos en la calle para que se vea qué es lo que tenemos realmente. Desde Orellana Vestir Moda le deseamos una feliz fiesta, una feliz navidad, una feliz rey, un próspero año nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!